Mientras Cristian Oda le canta a Belinda que ya no son ni serán, la intérprete de Zapito se agarra los pantalones, se va en su contra y le canta que él es un mentiroso y controlador. Hace tan solo unos cuantos días se dio a conocer públicamente el rompimiento entre ambos cantantes y por ende el fin de su compromiso. Pero como ambos son artistas de la música, decidieron pasar estos momentos tan amargos, de la forma en la que mejor saben hacerlo, cantando y dedicando, indirectas a través de la música. Se dice que cada uno compuso una canción, haciendo referencia del otro, lo cual indica que entre ambos las cosas no terminaron muy bien que digamos. El pasado 18 de febrero, Cristian Oda nos mostró su nuevo sencillo, titulado Ya no somos ni seremos. Este tema está en el nuevo álbum del intérprete, llamado Forajido. Este es el primer álbum que Cristian Oda graba, bajo el sello de la discográfica Sony Music México. En esta melodía, Cristian Oda habla de una ruptura. En el videoclip nos muestra cómo tiene un incidente vial, del cual el intérprete sale mal librado. Parte de la canción de Cristian Oda dice así, Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida. Cuando dije, haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería. Duele más saber que mis acciones fueron decepciones, y no a un simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos, y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos. Mientras prácticamente Cristian Oda le está diciendo a Belinda, que nunca olvidará al amor de su vida. La intérprete de Zapito no se quedó atrás. Hace unos días, ella estrenó su propia canción, el cual presentó a modo de demo. En su canción, Cristian nos muestra que está bastante triste y sentido por la ruptura. Pero Belinda no fue muy amable que digamos. Ella le está restregando en la cara al intérprete, que no quiere a un bobo que la esté controlando. En su canción podemos escuchar como Belinda canta. Te digo que no, no quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahora te lo intento. No quiero un bobo que me controla, ni los fines de semana estar sola. Como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tú haces se ignoran. Con muchas palabras altisonantes. La cantante nos deja bien en claro que ella ya se cansó de lidiar con el ego de sus parejas sentimentales. Como era de esperarse en estos últimos días la comidilla en redes sociales y en medios de comunicación. Ha sido la comparación entre ambas canciones. Por si esto no fuera suficiente en medio de un concierto en Honduras, Cristian Nodal parece que le mandó una tremenda indirecta a Belinda, dedicándole unas fuertes palabras. En pleno concierto, Cristian Nodal le dijo al público que había escrito esa canción, cuando él creía que el amor no se podía comprar. Recordemos que últimamente se ha señalado a Belinda de ser una total interesada, y que precisamente Cristian Nodal terminó con ella, por haberle pedido una gran cantidad de dinero. Después de estas tremendas declaraciones indirectas y muy fuertes canciones, Podemos decir que la pareja sí terminó muy mal, pues mientras Belinda le dice malas palabras a su expareja, en su nueva canción, Cristian Nodal no se queda atrás mandándole tremendas indirectas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.